...provinciales. Pero te quiero presentar otro tema. Viene, disculpame, viene bajo, ¿no? O en la segunda parte entra de golpe todo. Sí, en la segunda parte se haga remontar, o sea, tiene que dar los 40, 40 y algo mil de millones de pesos. Porque estamos casi a mitad de mes y recién va 10 mil, ¿no? Pero sí, 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 sí. Eso es lo que pasó en enero y febrero, pero tengamos en cuenta algo. Pero la recesión, la no-venta, seguramente va a impactar en la coparticipación. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, porque la coparticipación se rige de eso, ¿no? De la venta, sí, sí. De la venta y que hacen los amigos comerciantes y las pymes y demás. Pero te quiero presentar otro tema en el marco de estas discusiones políticas que está en la Argentina permanentemente. Lo que es la Corte Suprema de Justicia me tomó el trabajo de ver solamente las causas de La Rioja que han llegado a la Corte en el marco de estas discusiones que se dan, que no se pone de acuerdo la política y tiene que definir un juez. Tenés dentro del juzgado de La Rioja la causa que ha presentado Ada Maza contra el Estado Nacional como presidenta de la Convención Constituyente junto a otros convencionales donde solicitan una declaración de inconstitucionalidad por el tema del DNU que ahora está siendo tratado justamente en el ámbito del Congreso de la Nación, específicamente en el Senado. Entonces, vos tenés esto. Además, las causas de La Rioja que han llegado a la Corte. También tenés la pelea que, por ahí yo estoy medio lejos de eso, de la Universidad Nacional de La Rioja que también anda dando vuelta en la Justicia Federal. Acá tengo una, la causa, estaba mirando la 2645-2024, Universidad Nacional de La Rioja contra Nájel, Graciela, Gabriela y otro, acción meramente declarativa de derecho, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero ir, Nicolás, con todo esto? Que la justicia, la política que no se pone de acuerdo y los distintos órganos, en este caso institucionales que marcan la pelea como eje central, lleva a que quizás haya causas importantísimas que se tienen que resolver y no lo pueden hacer los jueces porque están tapados de expediente y obviamente debe estar el lobby que hace esta política, los dirigentes, para que se pronuncie. Entonces vos lo vas llevando y esto sucede en el ámbito nacional de la Corte que quizás ha quedado algo en stand-by o quizás que hay una presentación de una familia para que una obra social y la justicia dictamine si le tiene que cubrir o no algún hecho importante, una cobertura de salud importante por los montos y tienen que esperar porque está permanentemente. Pero me llamó la atención la cantidad de causas que está de la CGT, de los intendentes, todo esto de lo que nosotros vemos en estos momentos en el Congreso, de lo que hablamos permanentemente del país. Bueno, hoy está lleno de expedientes de la Corte Suprema de Justicia y esto lo digo para las personas que quizás tienen la expectativa de que este año salga una resolución por parte del máximo tribunal de algún hecho que no tiene nada que ver con la política. Me parece que van a tener que esperar por el año que viene, Nico. Y te consulto, Eduardo, está claro y perfecto como lo has analizado de la cantidad de causas políticas, pero que lo que ha sucedido últimamente, a ver, acá en La Rioja, la justicia federal le dijo al gobierno provincial yo no me voy a meter en los temas políticos de ustedes, no es mi competencia. Y lo que dijo, me parece que fue Rosati el audio que ponía yo, que dice, quieren que los problemas políticos los resolvamos nosotros. ¿No es un mensaje que les están dando, que les están diciendo, muchachos, déjense de joder, arréglenla ustedes, no nos metan a nosotros en los problemas que ustedes tienen? No, no, sí, eso es obvio. Porque, digamos, la justicia tiene que, digamos, el equilibrio de los dos poderes, legislativo y ejecutivo, y en este caso de las peleas que tienen las provincias, ¿entienden? Bueno, pero me parece también que ya es un abuso, por eso te lo presento como tal. Y sí, sí, porque todos lo estamos llevando a la justicia, claro. Claro, porque tiene que haber, bueno, eso tendría que haberse como una especie de reforma, pero tendría que haber algunos hechos que lleguen al máximo tribunal. Porque una pelea entre nosotros, Nico, una discusión entre nosotros, y si nosotros tenemos el respaldo financiero a ambos, lo llevamos a la Corte tranquilamente, y es la Corte que va a dictaminar si Germán le dijo a Nicolás ese día, a la mañana, a las 10, 11, etc., etc., etc. Para que veamos la locura que ha entrado el país, porque nosotros hacemos todo en el ámbito de política y no estamos atendiendo las cuestiones básicas de nuestra comunidad. ¿Cuál es? Tratar de bajar la inflación, tratar de que se acomoden nuevamente los precios, tratar de que los sueldos aumenten, para que esté, digamos, en equilibrio con lo que está pasando con la devaluación que se ha producido en el país, etc., etc., y estamos permanentemente con esto. Vos fíjate que recién estaba mirando también que ha ingresado a la Corte, un intendente de Gran Buenos Aires ha ido a la Corte por el tema del cierre de tela. Claro, todo lo llevamos a la Corte, sí. Querido Eduardo, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Nos encontramos a la tarde, hasta luego. Lo escucho a las 5 de la tarde con el inspector. Ahora, el comentario de Eduardo Germán. Recuerde que el hornito santiagueño te está ofreciendo viandas saludables y tradicionales todos los días. La mensual la pagás 50.000 pesos, la tradicional 55.000 la saludable. Reservá ya si querés utilizar este servicio, que es muy bueno y te hace ahorrar plata. 384-33-2500. 33-2500. Retirás por el local o servicio delivery. Tiene un costo extra el servicio delivery. Ahí conversalo con los chicos. El hornito santiagueño. En el centro, Rosario Vera Peñalosa y Juan Domingo Perón. En zona sur, en Matatín de la Fuente, casi circunvalación. Viandas del hornito santiagueño. Lo más destruido.